Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la transmisión CVT, su presión de polea principal y secundaria, así como su temperatura normal de trabajo y entre otros datos técnicos muy importantes. De igual forma les dejaré un video de todos los valores normales de una transmisión CVT que funciona de manera correcta en tiempo real con un escáner Launch X431. Antes que todo, como es costumbre, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. Así sin más que decir, comencemos. El sistema de transmisión CVT es muy diferente a las transmisiones automáticas convencionales, ya que la diferencia radica en que este cuenta con dos poleas, las cuales realizan las relaciones de cambio sin que tengan la sensación que se ha realizado algún cambio de marcha. Este sistema cuenta con una correa o cadena metálica la cual hace las relaciones entre ambas poleas. Cuando el vehículo va avanzando, una de las poleas hace más pequeño su diámetro que la otra, para así hacer girar más rápido las llantas del vehículo y aumentar la velocidad. El diámetro de estas poleas va a ir determinado por varios factores, como por ejemplo, la posición del pedal del acelerador, la posición de la mariposa del cuerpo de aceleración, la señal de los sensores de velocidad, así como las RPM del motor, que son enviadas desde la computadora del motor mediante los cables de comunicación hacia la TCM. Los datos técnicos más importantes de este tipo de transmisión que debes tener en cuenta para poder alargar su vida útil y diagnosticar algún fallo futuro son el tipo de aceite de la transmisión CVT. El tipo de aceite de este tipo de transmisión es especial y debe ser exclusivo de CVT, ya que este aceite, a diferencia de los otros, este produce una fuerza de agarre y forma una película de aceite entre el metal de las poleas y la correa de empuje para transferir la fuerza hacia las ruedas del vehículo. Si le colocas otro tipo de aceite de otro tipo de transmisión, puedes dañar la polea principal y secundaria, además de sobrecalentar la transmisión debido a la alta fricción entre estos componentes. La temperatura normal de funcionamiento de la transmisión CVT. La temperatura normal de funcionamiento de la transmisión es de 80 grados Celsius a 90 grados Celsius. Puede subir un poco más debido a diferentes factores, como por ejemplo la carga que lleva el vehículo o las zonas que son montañosas o empinadas, ya que esto hace que la transmisión aumente su temperatura más de lo habitual. Sin embargo, se ha corrido mucho el rumor que esta transmisión ha salido muy fallada debido a este problema del sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento hace que los solenoides del cuerpo de válvula se peguen y provoquen la falla que deje de acelerar y pierda potencia y puede generar el código de error P0777. Más adelante de este video les diré la solución para que eviten este problema, ya que ha sido probado por muchas personas y su servidor lo ha realizado. Presión normal de trabajo de la polea primaria y secundaria de la transmisión CVT. La presión normal de trabajo de esta transmisión es de 1 megapascal a 1.50 megapascal en marcha mínima del motor y con la palanca de velocidad parqueada. Mientras vas acelerando y soltando el acelerador puedes subir hasta 2 megapascales y bajar hasta 0.5 megapascales, pero si notas un descenso de presión de hasta 0.3 o 0.09 megapascales en marcha mínima, entonces estás perdiendo presión y puede que el vehículo deje de acelerar ya que entra en modo de protección. ¿Cómo prevenir el problema del sobrecalentamiento de mi transmisión CVT? Este es un tema muy importante y me gustaría que compartieran esta información para que llegue a más personas. Los vehículos más problemáticos que han presentado este problema son los Mitsubishi Lancer, Nissan Sentra y X-Trail, la Dodge Caliber, el Jeep Compass, entre otros que cuentan con la transmisión JF-11E de la empresa Yatko. Solo basta con buscar la frase sobrecalentamiento de transmisión CVT en el buscador para encontrar un sinfín de problemas. El problema de este sobrecalentamiento radica en el enfriador de aceite, ya que no son tan eficientes para poder enfriar este tipo de transmisión automática. Para poder prevenir y evitar este sobrecalentamiento necesitamos colocar un enfriador auxiliar en serie con el enfriador que trae el vehículo de fábrica para que este sea mucho más eficiente y enfríe más mejor el aceite, ya que si el aceite se sobrecalienta a una temperatura elevada pierde su propiedad de lubricar y su propiedad de agarre, la cual puede hacer que la polea patine y cree mucha fricción y las dañen, además de que puede dañar otros componentes móviles. Ya son muchas personas que utilizan este método para aumentar la vida útil de la transmisión y solucionar el problema de calentamiento, pero mucho ojo, si ya sobrecalentaste tu transmisión, esto no significa que con este método podrás solucionar las partes dañadas debido al sobrecalentamiento que le has dado. Sin embargo, es un método muy útil y 100% comprobado que evita que tu transmisión se dañe debido a este tipo de problemas. Datos técnicos con el Scanner Lounge X431. Estos datos técnicos, mis queridos amigos, se los dejo para que ustedes puedan comparar si alguna vez les ha tocado alguna transmisión CBT de la empresa JATCO JF-011E. Espero que les sirva. ¡Gracias! 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 bien mis queridos amigos muchísimas gracias por ver este vídeo espero que les haya sido de mucho provecho y nos vemos hasta el próximo vídeo saludos y